En tanto que 100 familias han firmado contrato para empezar a pagar y obtener las escrituras de sus predios en la colonia 20 de noviembre, informó el director de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, Oswaldo Sierra Villajuana. Agregó que otras 2.100 familias se encuentran en proceso de contratación y con ello regularizar gran parte del sector de la colonia, por lo que se prevé entregar las primeras escrituras a mediados del 2018. Ya firman su documento que los acredita como posesionarios legítimos de ese predio, ya están empezando, ya dieron su enganche, ya están empezando a pagar. Andamos alrededor de las 100 primeras familias que están en ese proceso. Yo creo que estaremos entregando las primeras escrituras hacia mediados del próximo año. Tenemos en proceso de contratación 2.100 familias. ¡Gracias!